Regina, estamos en la fil y te voy a llevar con uno de los patrocinadores de la fil. Uno que se puede comer y cuando te lo terminas, puedes jugar con él. ¡Ah, caray! ¿Qué patrocinador es ese? A ver, llévame con él porque ya se me antojó. ¿Y en qué fil estamos? En la fil niños y estamos también en la fil en la Expo Guadalajara. Así que, por favor llévame, llévame que se me acaba de antojar lo que me dijiste, por favor. Por favor. ¡Regina, ya llegamos! ¡Es Kinder Sorpresa con leche! ¡Ah, pues yo ya decía! ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Comía? Y después de que te lo comías jugabas con él. No, no, llévame porque ya se me antojó y vamos a ver de qué se trata. Miren amigos, aquí estoy con un dragón camisariano, un Kinder. Hola amigos, hoy me encuentro en la Feria Internacional del Libro. Estamos en la fil niños y estamos en el stand de Kinder. ¿Y usted qué es? Yo soy el gerente de Kinder Sorpresa en México. ¿Me puede decir tu nombre? Me llamo Antonio Méndez. ¿Usted sabe todos los juguetes que van a venir en los huevitos? ¿Sabe los que van a venir el siguiente año? Sí, de hecho todos los años cambiamos los juguetes. Todos los años hacemos más de 130 sorpresas para niño o niña en Atunz. Pero sí, yo me sé todos los juguetes. ¿Me puede decir cómo inició Kinder? Bueno, Kinder ya tiene más de 40 años en el mercado. Kinder Sorpresa tiene más de 40 años en el mercado y lo creó Miquel Ferrero, que es el dueño de la compañía o era el dueño de la compañía hasta hace unos años. Y la intención que tenía era darle como esta experiencia de Pascua a los niños todos los días, independientemente del día que fuera. ¿Y en México qué año llegó los huevitos Kinder? Pues ya tiene 25 años Kinder Sorpresa en México, imagínate. Como dos o tres veces tu edad. ¿Y hace 40 años fue el mismo diseño del huevito hace? El huevito de chocolate no ha cambiado. Lo que ha cambiado es un poquito el empaque y los juguetes sí han cambiado cada año. Antes, hace 25, 30, 40 años, los juguetes eran de madera, a veces eran de metal, luego empezaron a hacer de plástico y después empezaron a tener tamaños diferentes para que los niños no pudieran tener problemas de seguridad con ellos. hasta llegar a lo que es ahora. La verdad es que ahora todos los días nos fijamos y vamos con los niños cada año y les preguntamos cuáles son los juguetes que te gustan más, los diseñamos pensando en ellos y en función de eso los lanzamos y ustedes los pueden coleccionar todos los años. ¿Y hay otras cosas aparte del huevito como peluches o juguetes? Pues sí, mira, por ejemplo, él que es kinderino, lo tenemos como, es como la mascota de la marca y lo tenemos en algunos aeropuertos y lugares especiales, pero al mismo tiempo también tenemos unos huevos como de 100 gramos de chocolate que son de este tamaño que tienen unos juguetes enormes y los lanzamos solamente en la temporada navideña para que los niños tengan esta sorpresa de Navidad. Mi abuelita es psicóloga y una vez me preguntó que por qué los huevitos kinder traían juguetes y no sabía qué decirle. ¿No sabías? Bueno, mira, aparte de que es esa sorpresa que queremos que todos los niños tengan cuando abren el huevito, todas nuestras sorpresas están diseñadas para que ustedes cuando las armen se pregunten qué es esto y en el Inter vayan aprendiendo. Por ejemplo, ahí ves, ¿viste la ardillita que está ahí arriba? Sí. ¿Ya viste lo que está ahí abajito? ¿Sabes qué es? De hecho es un búho. ¿Sabes qué son búhos, por ejemplo? Sí. Son unos animales muy inteligentes y, por ejemplo, ellos pueden voltear su cabeza hasta 180 grados. Y es tipo de cosas en las que queremos que ustedes aprendan cada vez que abren y arman un Kinder Sorpresa. De hecho, estamos desarrollando un sitio para que tú y tu mamá puedan entrar y ver cada una de las sorpresas, qué cosa pueden aprender de ellas, dónde viven los animales, qué hacen los carritos, cómo funcionan, etc. Esa es nuestra intención. Esa es la intención es que ustedes aprendan mientras se divierten jugando con nuestras sorpresas. ¿Y Kinder desde qué edades son? Pues mira, Kinder Sorpresa la verdad es que nos interesa que los niños de 3 a 8 años lo utilicen porque creemos que para esas edades somos bastante ad hoc para hacer que puedan aprender y divertirse al mismo tiempo. Pero yo tengo un tío que es coleccionador y él todavía compra los huevitos Kinder y colecciona todos los juguetes que hay. Le encanta coleccionar los juguetes. Pues mira, la verdad es que los niños, todos somos niños en el corazón, entonces Kinder Sorpresa también puede ser para cualquier niño de cualquier edad. Y tu tío hace muy bien en coleccionar Kinder Sorpresa todavía. ¿Y aquí qué podemos encontrar en el stand de Kinder? Pues mira, este año, porque todos los años estamos aquí, este año lo que hicimos fue traer unas experiencias en realidad virtual y realidad aumentada para que los niños pudieran experimentar el mundo Kinder. Y lo que trae, por ejemplo, la realidad virtual es que tú puedes entrar en este mundo de Kinder e ir aprendiendo de cada una de las sorpresas. Te salen preguntas, tú las contestas correctamente y puedes ver como la sorpresa que adivinaste que era el aprendizaje te aparece por ahí y las puedes ir guardando en su huevito para que después los niños la puedan disfrutar. Entonces, es una experiencia donde estamos interesados en que ustedes aprendan de cada una de las sorpresas poco a poco. ¿Y qué es la realidad virtual? La realidad virtual es como una escenificación que no existe realmente, pero por eso se llama virtual, porque usa la tecnología para poder simular un ambiente totalmente diferente a la realidad normal, pero te hace sentir que estás en un mundo totalmente diferente y nuevo. Entonces, utilizamos esto porque creemos que es muy atractivo para ustedes los niños y que cuando estén en este mundo pueden ustedes estar más abiertos a aprender, más abiertos a ver a las sorpresas y a este aprendizaje de cada una de las cosas que traemos para ustedes. ¿Y de qué son las preguntas en la realidad virtual? Pues mira, todo lo que tiene que ver con las sorpresas está ahí en la red virtual. Entonces, salen las sorpresas y te hacen preguntas sobre las sorpresas y el aprendizaje sobre las sorpresas. Entonces, la intención es que ustedes vean cómo cada cosa que sale en el juego tiene que ver con nuestro producto, con las sorpresas y cómo cada cosa les puede hacer aprender algo nuevo todos los días y cada vez que saquen una de esas sorpresas. Acabo de salir del juego. ¿Y qué tal? ¿Te gustó o qué? Sí, y mi hermana me andaba diciendo, tú puedes, tú puedes. Y yo pensé que cuando iba a terminar iba como en 40, 50, no iba a superar mi récord. Pero cuando vi 160, dije, yo hice eso. Y sí, yo hice eso. Yo no me la podía creer. Mi récord era 71 y hice 160. Pues mira, tenemos toda una semana para ver si alguien puede romper tu récord. Así que yo te hablo si alguien lo rompe y te aviso. Para venir por la revancha. Regina, ¿cómo te la pasaste? Me la pasé súper padre. Aprendí muchísimas, pero muchísimas cosas que no sabía de kinder. ¿Y tú cómo te la pasaste, Rafita? Me la pasé tremendo. No imagino. Yo pensé que lo de realidad virtual iba a ser todo bien aburrido. Pero le di la oportunidad. Primero hice 71, 71 y luego lo dupliqué. Y me quiero volver a formar. A ver si lo puedo volver a duplicar. Hizo 160. Yo ni me lo puedo imaginar. Yo hice 20 y él hizo 160 en dos minutos. Y yo hice 20 en dos minutos. No, no, no. No voy a poder superar nunca, nunca tu récord. Pero si alguien viene y le rompe el récord, mi hermano va a venir y va a tratar de superarlo. Amigos, no nos olvidamos de ustedes. Esta caja se la va a poder llevar uno de ustedes. Y lo único que tienen que hacer es una nueva dinámica que nosotros pusimos. Ahora van a entrar a YouTube. Suscribís a YouTube. Dejar un comentario. Y darle like al video. Y también la segunda. Es también si quieren, para tener doble participación, tienen que entrar a nuestra página de Facebook. Y tienen que poner el comentario también para saber que están participando. Y lo tienen que compartir. Y pues darle like a los videos. Y ya están participando. Es doble participación. Tienen más oportunidades de ganar. ¿Verdad, Regina? Pues claro. Sí. Entonces, a compartir. Y compartir, y compartir, y compartir. Y darles like y suscribirse. Y así, se podrán ganar estos 12 huevos de Natunz. Que es para niño y niña. No solo es para niño. También es para coleccionistas como mi tío. Que coleccionan jugatitos. Que él ya tiene más de 40 años. Y sigue coleccionando los de huevito Kinder. Así que, si ustedes quieren coleccionarlos, pues no importa. No solo es para niña o niño. Y creo que ya se me antojaron. Ay, no sé. A ver. Ay, ya se me antojaron comerme unos 5. Hasta la... Esperense, no. Ya me iba a despedir. Informo para ustedes, Regina Arceo y... Rafita Arceo y... Azul. Rafita Arceo y... 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 Hola, ¿cómo te llamas? Me va a sacar los ojos con esa realidad virtual, Rafita. Pues mira, tenemos toda una semana para ver si alguien puede romper tu récord, así que yo te hablo si alguien lo rompe y te aviso. Para venir por la revancha. Kinder sorpresa con leche.